que es la que hay mi gente este es el yoshi bienvenidos a un nuevo vídeo donde yo les estaré enseñando los mapas nuevos ya sale el dlc y pues nada mientras tenemos aquí knockout, rift, spire y verge así que pues nada vamos a empezar con el primero que es knockout y pues nada vamos a tirar la partida aquí rápido y vuelvo con ustedes el lado izquierdo del mapa que aquí prácticamente lo que tenemos como siempre es un cuarto aquí pequeño con las más lámparas de lava discos algo está algo aquí más retro pero una hookah tenemos aquí otra otra área aquí privada como para no sé cómo concentrarse con calma pero aquí esto parece que viene de knockout que más tenemos aquí tenemos esta área de esquí que esto es como si fuese una área de meditaciones de meditar si pueden escuchar bien aquí si yo le doy se escucha se escucha se escucha clarito este digo yo espero que lo escuchen ok aquí tenemos esto es como si fuese un mini este un mini museo que tenemos aquí tenemos aquí los cabos de las espadas de las katanas y de todo un poco pero en fin es un mapa súper hermoso súper bonito y pues este es un mapa donde después va a ser algo demasiado bonito de verdad pero pues este son cositas bonitas que tiene este tema de verdad que sí esto es un mapa que me gusta este es el mejor mapa yo diría que se han sacado aquí en black ops honestamente uno de los mapas más bonitos en cuestión de naturaleza paisaje y eso porque también está redwood que también tiene un pasaje lindo pero miren para esta vista tiene una vista brutal pero pues nada mi gente este ha sido el mapa del knockout espero que les haya gustado y pues nada mañana entonces volvería entonces yo con con el próximo mapa espero que disfruten recuerden que tengo instagram tengo de todo un poco todo estará en la descripción estén pendientes para todos más vídeos mañana próximo mapa del día si estén pendientes mi gente denle en subscribe a ese canal y por favor compartan ese canal hasta con el perro publicanlo en facebook twitter hasta en myspace en todos lados en todos lados compártanlo con sus amigos todo porque eso me ayuda un montón y yo quiero llegar a los 300 likes 300 suscriptores perdona y así que pues nada mi gente espero que estén disfrutando de este canal y pues nada más vídeos vienen pronto y en algún futuro espero yo pues mejorar mi calidad de vídeo calidad de editar todo mi gente así que nada se me cuidan todito y este próximo vídeo adiós